Saludos de la familia de Eastern Illinois University. Como padres, ustedes juegan una parte muy importante en la vida de sus estudiantes como mentores, proveedores y modelos. Su estudiante buscará la guía para elegir el mejor colegio. Eastern Illinois University ofrece muchos programas de excelencia. Casi 40% de nuestros estudiantes de Eastern serán los primeros en su familia en obtener un título universitario. Estamos orgullosos de ser incluidos en el inicio de un nuevo legado y un futuro brillante para tantas familias. Por favor, acepta mi invitación a visitar nuestro hermoso y acogedor campus para descubrir las muchas maneras en que apoyamos a nuestros estudiantes. Gracias. 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 Gracias.